Esa es... Esa es, creo, la maqueta esa, especie de maqueta de ciudad que nos mostraba el... No, no es. Bueno, tiene un aire, eh, tiene un aire. La prueba anterior. Vale, ahí tenemos como para desciender. Ese también. ¿Por qué no me dejó? No, no. Vale, vale, vale. Ahora sí. Ahí pillamos planta. ¿Algo más? Vale. Vi a un pájaro, nos lo cargamos al pájaro. Es maravillosa, creo. Venga, pilla la gaveta. Venga, pilla la gaveta. ¿Para abajo? Vale, ¿para dónde tiro? ¿Loco? Ah, me tengo que dejar caer. Vale, vale, vale. Bueno, bueno. Un rorrujita. Una vasija. ¿Algo más, por aquí? No. Por arriba coge aire. Y ahora tira a un original. Hay una de estas, y hay otra. Ya he pegado un traguito de café. Antes de que se me enfríe. Vale. ¡Para abajo! ¿Rodofita? ¿Dónde está Rodofita? Rodofita... ¿Dónde está Rodofita? ¿Dónde está Rodofita? ¿Qué es esto? A plumas. Estoy escuchando a los monos aulladores otra vez. ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Vale, campamento. Genial. He hecho que capturen a un Uratu. ¿Qué hará Domínguez con ella? Mientras necesite la caga, la mantendrá con vida. ¡Eso espero! Creo que le voy a dar a estos dos. No, espérate. Sí. Le voy a dar a estos dos. Perfecto, perfecto, perfecto. Así apuntamos a la cabeza directamente. Muy bien. Ok. Pilla diario. 29 de noviembre de 1603. Durante la cena, López me preguntó si creía que estos paganos eran dignos del supuesto poder del artefacto. Le respondí que los habitantes de Paititi eran nobles trabajadores. Pero que con esa piel tan firme que cubría su fuerte musculatura y esa falta de pudor, no podía más que equipararlos con las bestias. Entonces me preguntó, ¿y qué me dices de los líderes de la sociedad? ¿Pueden señalar con sus dedos perfumados y cubiertos de anillos en cualquier dirección y esperar que les obedezcamos? ¿Debemos regresar y sentarnos a su lado cuando nos lo ordenen? ¿Acaso no nos tratan tan bien como a seres inferiores, como a bestias? No supe qué responder. Sus palabras sonaban a herejía y traición. Sin embargo, por alguna razón, me pregunté si estaba o no en lo cierto. Pilla... Pilla... ¿Algo más por aquí? Nada. Pilla... Tiene pinta de... esto huele a tumba, ¿eh? ¿Quién haría eso? Mola mucho. A mí es que los temas de estos de... calavera, ¿eh? Nunca. No. Es que los temas de cositas así de calaveras siempre me han gustado mucho. Vale, podemos entrar por ahí. O podemos bajar. Yo voto por entrar, ¿eh? Porque tiene... Ah, no, es una especie de nido. Por aquí cerca va a vivir el Wendigo ese que vimos. Está alto, pero podría tirarte. ¿En serio? ¿Estás segura? Mira que luego pasa lo que pasa, ¿eh? Esto es increíble. Fue un poquito de cuento, pero bueno. Nadie sobrevive a una caída así aunque sea al agua. Sin al menos joderse una pierna, un brazo o algo por el estilo. Esta señora tiene un poquito de cuentitis. Mira, ya que estamos aquí, pues vamos a echar un vistazo en el mundo submarino. Sí, 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 sí. La de la caja. Es que eso creo que tiene algo. Ésta caja seguro que tiene algo también. No necesitamos ganzúa. Ah, no. Uh que bien. Esto es por lo menos español. Ah, no. Le estaba dando al botón equivocado, perdonad. Tesoro hundido. Vale, ya hay pirañas. Un ojo con las pirañas y una anguila. Este sí va a necesitar a ganzúa. Ah, no. Tampoco. Qué bien. Cuantos esqueletos, qué bonitos. Y hay otro cofre. Un ejemplo de creencia sincrética. Esta figura representada en la cruz no es Jesucristo, sino Kukulcán. Supongo que se puede establecer cierto paralelismo entre ambos. Es una cosa muy interesante que hacían, y según algunos antropólogos se sigue haciendo, es al principio cuando los españoles, bueno y otra gente, ¿no? Como los portugueses, bueno, los portugueses sobre todo esclavizaban, ¿no? Pero bueno, los españoles sí que inculcaban religión, y bueno, y daban derecho y todo ese tipo de cosas. Así que borrad la leyenda negra que tenéis en la cabeza. Sí se hacían como algunos mix, los nativos lo hacían, entre el cristianismo y la cultura o religión local. Y hacían este tipo de cosas. Ponían una figura, como en este caso, dice de Kukulcán y Jesucristo. Esto es muy curioso. ¡Sube! 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 ¡Anda! Me pica que por allí va a haber oro. Si aquello puede ser oro, jade, no sé. Estamos ahí quitando cosas de medio, pero muchacha. Bien. A ver, seis personas. Eso no serán... no. Uf, aquí hay un montón de tesoros y de cosas, ¿no? ¡Qué maravilla! Aquí hay de todo. Aquí hay de todo. No de todo, sino de todo. Cuidado, cuidado que por ahí anda... La patrulla AX. Aquí se ha debido un día algún tipo de barco o algo, ¿no? Aunque esto no sea el mar. No sé. Digo yo, porque... Con tantos cofes... Todos esos cadáveres que hemos visto antes... Uy, por ahí ha escuchado un... Echate. ¡Vale! ¿Algo más? ¡Plantas, venga, venga! ¡Plantas! Ruido. Tiene aquí algo que brilla. En el suelo una cosa que brillan, una mierda pa' quien pa' el Sevilla. Vale, espérate, vamos a echar un vistazo, allí hay plantas, allí hay besos para subirse, unas plantas, ahí están las pirañas custodiando el oro, el oro, el oro. Son esas las pirañas, ahora no las veo, hay una en mi sombra, creí que era un cadáver. Muy bien, vale, vamos a ver el oro. Estas plantas, vamos a cogerlas, que luego nos brillan y nos despistan. Vale, aquello es el oro. Por eso está la cabrita de la tiraña dando vueltas. El oro. Mierda, creo que vienen por ahí. No quiero líos con vosotras, señoras pirañas. Por favor, respeto. Vale. ¿Algo más? Vamos a ver que había por ahí. Y ahí hay otra cosa que es... ¿Qué es? ¿Qué? Una cartera. Mapa actualizado. Secretos revelados. Nos han revelado estos que ya los conocíamos. Y aquí arriba otro alijo de supervivencia. Muy bien eso. No sé dónde lo ato. ¿Dónde ato eso, colega? ¿A qué me lo pones ahí? No sé. Bueno, vamos a ir ya... Bueno, vamos a mirar en ese también. Perdóname, ¿vale? Es por curiosidad, por ver que hay... Ah, amigo, aquí lo vamos a matar. Imagino. ¿Se podrá? No. Y esto es el verbo que viene en inglés. Vale, más cosillas. Más cosillas. Ahí, de nada, eso es una planta. Ok, ya tenemos muchas. Y damos aquí. Vale, es por ahí abajo. Despacito. No, 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 despacito. Hay bicharracos por aquí. ¡Ah! Ahí brilla algo. Ahí brilla algo. Vale, esto es túnel para allá, pero no hay nada. No puedes subir por ahí, tía. Tía, 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 tía. Muchacha, subo un poco. Un poco de oxígeno, oxígeno. Vale, hay pirañas. Ah, no, no. No son pirañas. Es una planta. Hay cacahuetes de estos. ¿Ahí hay algo? Sí, 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 hay algo. Ahora aquí tenemos oxígeno. Vale, por ahí hay más cosas, ¿no? Vale, no, es que este es el camino que tenemos que coger. Vale, vale, vale. Vale, vale. Mira, ahí está. Esto que decía yo. Esta caja. Aquí hay una de esto. Caja. ¡Oh! ¡Qué bonito morrión! Españoles. Y no para protegerse en combate. Esto es un morrión español. Estable por la cruz de Santiago que hay aquí. Puede que López lo usara para darse aires de importancia. Muy bonito, ¿eh? Muy ornamentado. Este no creo que sea... Este será siglo XVI. Me imagino. Por toda la ornamentación que hay. Se nos ahoga la niña, ¿eh? Se nos ahoga la niña. Uy, estoy bien apulcorada. Sí, 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 sí. Hay una bandera, ¿he visto? Espérate. Sí, de... Castilla. Bandera de Castilla. Es extraño que haya ahí una bandera de Castilla. Una vez, no tanto, ¿no? Pero... Sí que... Uy, 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 todo lo que hay aquí. Por Dios, por Dios. Nosotros aquí robamos. Están rapiñando como... Vamos, como ratas. Como ratas. Vuelve, anda, vuelve. Que necesita que yo siga, ¿no? No, no, no. No, no. No, no. Pero no... No creo que lo... Lo subió una... Una bandera con el haz de borgoña y el cudo, ¿no? En vez de solamente... Castilla. Es que lo pillamos todo, todo, todo. Todo para mí, todo para mí. El ansia. Esto ya es... Es ansia. Esto ya es ansia. Puro ansia. Avaricia. Está por allí, ¿no? Sí. Está por allí, ¿no? Sí. Uh... Yo escucho por ahí un ruido... Bastante raro. Un ruido. Igual estos eran estos... Españoles que se volvieron caníbales. Y han ido sobreviviendo a lo largo de los años. Vale, vamos a... Hacer una pausa un momento. Oh, sí. Espérate, espérate, espérate. Eh... Opciones... Vale. Ok. Eh... Eh... Casi nos comemos la trampa. Se la va a comer papi. Que teníamos ya, creo... Espérate. Ah, no. No lo podemos mirar ahora mismo. Lo de detectar trampas, ¿no? Me parece. Ahí arriba. Alguien colgado. Ahí arriba. Alguien colgado. Un gollum. Un gollum. Ahí por ahí. Eh, eh, gollum está por aquí, eh. Ojito. Ojito. Con los gollum. Ojo. Con los gollum. Tres. Eh, muchacha. Tranquila. Sube. Tres. Pero ahí hemos visto al gollum antes, eh. Eso va a ser lo que... Lo que anda por aquí. Que esta es la guarida de... De... De los. Porque yo estoy seguro que son varios, eh. De los gollums. De los wendigos. Que, 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 que... Que, 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 que... Que, que, que... أنt multicambre. �, que, 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 que... Vamos carmarnos, vamos carmarnos. Vale. Tenemos aquí un documento al lado. Y tenemos uno, dos, tres... Vale, una cosa es Tres alijos de supervivencia Dos documentos y una reliquia Más la tumba, por supuesto Vale, el documento... ¿Será eso de ahí enfrente? Sí 1 de diciembre de 1603 Hemos entrado en un cenote próximo a la ciudad Y montado el campamento en un rincón López se ha pasado la velada en sí mismado Contemplando las llamas Y ni siquiera ha tocado la cena Por dos veces he intentado conversar con él Pero solo he obtenido silencio por respuesta Está tan absorto en este artefacto Que si fuera más supersticioso Me preguntaría si se comunica directamente con él Los soldados también guardan las distancias Y parecen inquietos por la batalla Uno de los perros no me ha quitado ojo de encima Casi parecía que yo fuera a ser su siguiente comida Vale, o sea que no era siglo XVI, ¿eh? Sino XVII Aunque bueno Es que claro, yo me estaba imaginando Morriones ya tardíos del reinado de Felipe II Pero claro, esa ornamentación más pomposa Pues quizá con Felipe III sería más acentuada Y por eso En fin Yo estaba imaginando algo así En plan 1580 y mucho Finales del 16 Principio de El 17 Ya pone ahí esa excusa Que antes, hombre Que no especifique Vale, aquí se volvieron Mi teoría es que se volvieron unos zumbados Unos cuantos Y empezaron a pelearse unos con otros Puede ser, puede ser Pues está muy resbaladizo Solo es un ruido Aquí hay una peña muy especial Allí al fondo Para abajo Arriba Arriba Venga Aquí se viene la típica Que se va a caer el bordillo ¿No? Ah, no Venga Arriba Uuuh Esta sangre fresca Si, mira Es un soldado Es un soldado de los Soldado actual Contemporáneo Sí Uy, uy Sí, sí, sí Míralo, míralo Míralo Es un banquete Que se ha andado hace poco Vale Vale, ¿y ahora? Vale, para arriba Vale, ahí caja Esperte ¿Cómo? ¿Por dónde va el mapa? Uy, no llevamos recorrido nada Apenas No me jodas Que por esto De todo el tramo de agua Por el que hemos venido Ostras, tú Pues Vamos a tener que hacerlo Yo ya Fuera de cámara Voy a tener que hacerlo otra vez ¡Hombre, son Goku! ¡Buena! Sí, he visto antes que estabas en directo No me he pasado porque estaba yo ya jugando esto Y nada ¿Qué tal ha ido tu directo? Me he suscrito a tu canal porque me ha parecido curioso Estuve mirando allí Algunos de tus vídeos Vi parte del que tenía puesto principal Y parte de otro que hiciste hace unos días Y me parece curioso, tío Porque Tus directos son como una especie de show de Truman ¿No? Como un gran hermano Pero de tu kiosco Está guay, tío A ver si me paso en alguno que estés tú en directo Y te saludo, hombre Por cierto, ¿qué tal te ha ido el día? ¿Cómo está? Vale Estoy en el de la serpiente En el ojo de la serpiente Se nota el bajón Eso te estaba... Te decía en uno de los directos que vi Que había mucha gente en la calle Pero que poca gente iba a comprar ¿Te conectaste a las 11? Sí A las 11 me empecé Imagino que cortaré a eso de la... Una y media, dos Igual a las dos Vaya, tío Es que, tío Lo hecho de la... Del COVID es un problemón Yo precisamente Estoy en paro por el tema ese, tío Yo estaba trabajando en una empresa turística Y en septiembre cerró Cerró la empresa Definitivamente Porque fue... A ver cuándo fue Con el tema del confinamiento primero que nos hicieron Me dijo mi jefe Mira, tío, no vengas ya el lunes a currar tal Porque... Con esto vamos a esperar un poco Por lo menos hasta verano A ver si se remonta la cosa Y continuamos Y nada, en verano volvimos a empezar Y ya en septiembre me dijo Mira, que no, que... Cerramos la empresa Que lo siento mucho Y nada, cerró Bueno, te apoyo iguales Gracias Ahora estoy viendo a ver si... Si hay algo Estuve en... En verano Bueno, después de verano En... Octubre fue En octubre estuve... Eh... Currando en... En una granja En la que estuve hace tiempo trabajando Y como conozco al dueño y la granja Pues no son en plan empresa, ¿no? Simplemente pues Para sacarse un dinerillo así Rápido Le dije que si necesitaba una mano Y durante ese mes Pero ahora Pues no estoy haciendo nada Y por eso tengo tiempo aquí Para transmitir esto Porque Prácticamente Estoy a ver si cae Estoy echando currículum Estoy De todo mirando Y... Pero nada, nada Estoy en un kiosco desde hace 6 años Estuve 16 años Llevando ambulancia, hospitales, etc Y de un día a otro me comentaron Que me buscase la vida Joder, macho Vaya putada No, a mí mi jefe me lo vino avisando Desde... Desde lo del confinamiento Que la cosa estaba muy mal Eh... Que como si estuviese así Igual se veían obligados A hacer cribas y demás Y nada Luego en... En noviembre Perdón En noviembre en octubre Eh... En septiembre cerraba Y efectivamente En septiembre Pues... Eh... La prensa quebró Sanidad fatal Ya ves, tío Esto... La economía del país La va a dejar tocada Para muchísimo tiempo Tres años mínimo Eh... Vale, a ver Aquí no podemos hacer nada Esto que hacía Eh... Manguito tal No, no Esto no vamos a retocarlo Esto tampoco Vale, pues no No, aquí no hacemos nada Dejemos los malos rollos ¿Te gusta el juego? Sí, sí, sí Me está gustando mucho Me está gustando mucho Sigo pensando Que... Que no es tan bueno Como el... El... Primero de esta trilogía Pero aún así Me gusta Porque en el pueblo No vendían escopetas Que por cierto Ya hemos comprado el cuchillo Lo compré antes Me compré el Spyro Me lo han pedido Mucha peña El canal Eh... El Spyro Yo no lo tenía Pero jugué En casa de un vecino Cuando era más Pequeño Y... Estaba chulo No es que sea De mis juegos favoritos Pero... Está chulo, está chulo Vale, aquí nos hemos dejado Un documento Pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a volver Y vamos a hacer esta tumba La escopeta Te la encuentras más tarde Vale, pero... ¿Cómo? Si es que... Para... Para la misión Necesito seguir por aquí Mira Igual A lo mejor Espérate ¿Dónde era el El coste del molotov? ¿Cómo se hacía el coste del molotov? ¿Cómo se fabricaba?